¿Qué es el Estatuto General de Contratación? 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 Esto significa que las personas de derecho privado, jurídicas o naturales que estén interesadas en celebrar contratos con dichas entidades deben revisar lo establecido en el Manual Interno de Contratación de cada entidad porque es allí en donde se encuentran consagradas las disposiciones que rigen tanto el proceso de selección como la celebración del contrato estatal. Estatuto General de Contratación